Queridos televidentes, de nuevo reiterarles una vez más el agradecimiento por dejarnos entrar siempre y todos los días en sus casas a través de la pantalla de la televisión de la TDT. Por cierto, los que les pongan en sus casas plataformas digitales, ojo al dato, porque les están vendiendo la moto que hay que quitar la antena del tejado, la antena de la azotea. Nada, no se quita la antena, porque si mañana ustedes se van de la plataforma digital, ya nunca podrán volver a ver la TDT. O sea, que no permitan a los técnicos, que son muy listos, que le quiten la antena o la conexión, o que les cuenten que no cabe el cable de la plataforma con el cable de la antena. No, 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 no. Ustedes mantengan la TDT siempre. Y ahí están las televisiones locales, en este caso Mírame Televisión y, por supuesto, las radios, las mejores radios como la 10 radio. Bueno, importante en estos tiempos, tener en su teléfono, en su tablet, en su ordenador, la aplicación de la radio, o perdón, de la televisión en este caso, a la carta de Mírame Canarias. Se baja la aplicación, la buscan y allí están todos los programas, los horarios, las entrevistas, la información, etcétera, etcétera. Muy importante, porque ustedes pueden ver después este programa y todos los programas de La Casa, cuando quieran y donde quieran. Esta es la televisión a la carta. Y, por supuesto, en YouTube, que es la plataforma de televisión más vista en el mundo. La televisión más vista en el mundo es la televisión a través de YouTube. Bueno, ya tenemos a nuestra invitada, que es una compañera, periodista. Tere Coelle, gracias por venir. Gracias por invitarnos. Hoy vamos a contar tu historia, que es una historia muy dura, pero yo creo que es interesante de visualizarla. Sí, más que nada porque soy un fiel reflejo de la sociedad. ¿Tú eres una más? Una más. Lo que me pasa a mí, o lo que me ha pasado a mí, posiblemente la haya pasado a muchísimas más personas. Con la salvedad de que yo soy más visible o quizás tenga un entramado más para llegar a los medios y hacer visible todas esas cositas que se hacen, que se deberían de perfilar y tener en cuenta que detrás de cada caso, sea el que sea, siempre hay una persona. Bueno, tú eres periodista y estás trabajando, eras la jefa de informativos de una emisora de radio que se llamaba Radio Islas. Que gracias al gobierno de Canarias, por el motivo que sea, en aquellos tiempos Paulino Rivero, era el presidente del gobierno, decide hacer un reparto de radio muy especial, muy singular, en el cual una de las radios más importantes del archipiélago, que es Radio Islas, que la dirige uno de los decanos y uno de los maestros de la radio, Premio Canarias, Premio Onda, José Antonio Pardella, le hacen cerrar su emisora de radio. Sí, la verdad, y no solo cierras la emisora, sino cierras el proyecto de muchísimas personas que compartíamos aquel estudio de radio. Yo llegué al estudio en el año 2004, desde el 2004 hasta el año 2009, se está gestando, tanto en la emisora en Radio Islas como en otras emisoras de Canarias, porque no solamente le pasó a Radio Islas. Pero allí era la jerivilla del trabajar, porque nos van a conceder esa licencia que pasamos de ser alegales a convertirnos en legales. Y una precisión, la emisora era alegal, pero cada uno de los trabajadores que estaba en esa emisora, totalmente, porque cobrábamos nuestro sueldo en tiempo y forma, cotizábamos a la seguridad social, estábamos dados de alta donde hiciera falta, nuestro contrato, todo, todo, vamos, lo más óptimo posible, ya que serán muchas empresas de hoy en día, estar en las condiciones que estábamos. Pero que suponía que se concediera esa licencia, pues que nos iba a mejorar la vida a todos, porque ya podríamos contar con un sueldo mucho mejor, mucho más cómodo, que nos podría permitir desarrollar más el proyecto de vida que cada uno de nosotros teníamos. Y no había ninguna circunstancia que dijera que ese proyecto se iba abajo. Es que era una emisora seria, con personas tan relevantes, pues mira, en las mañanas César Fernández Trujillo, ese café para todos que prácticamente a César lo llamaban, le hacían cola para ser entrevistados por él. El golpe de teléfono de José Antonio Pardellas, que no dejaba indiferente a nadie, se escuchaba en muchísimos sitios. Los técnicos, Paco Bastarrica, para mí uno de los mejores técnicos ahora mismo de radio, al frente de los deportes, Luis Fumero. O sea, eran muchísimas personas las que estaban allí con una, vamos, más que con sabida carrera y seriedad. ¿Tú jefa de informativo? Yo estaba allí responsable de los servicios informativos. Yo recuerdo, y lo digo ahora y no me importa si lo escucha, a quien es hoy el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Mato. En aquel momento era concejal en la oposición, en el Ayuntamiento de La Laguna. Y él bajaba a Radio Isla y yo en muchas ocasiones llegaba corriendo de ruedas de prensa. Y él estaba allí, mira, que me gustaría que sacaras este cortito de esto. Y allí en los ascensores le tomaba yo, le cogía el canutazo, venga Gustavo, que sí, que te lo meto, venga, lo metemos en el informativo. Cada dos por tres, yo recuerdo en la emisora ver a Paulino Rivero, a Dan Martín, Fernando Clavijo, Ana Orama, todas esas personas, todas. Fernando Fernández, Jerónimo Saavedra, no estoy segura si llego a estar allí estando yo presente, pero sí por teléfono cada dos por tres entraba con César. O sea, era una emisora potente, una emisora oída y una emisora seria. Pero, Tere, se cierra. Se cierra. Llegan y deciden que todas esas licencias de radio se distribuyen de la manera más óptima posible. Entonces, lo más óptimo es que a una emisora musical sin programación, como es Kiss FM, le dan 20 y pico. A otra emisora de Miguel Concesión, por aquel entonces, 30 y pico, creo, 20 y pico, no estoy segura, pero eran más de 20. Era un reparto proporcional. Era un reparto proporcional. ¿Qué se nos dice a las personas que trabajamos en estas radios locales pequeñas? No te preocupes, se van a crear 400 puestos de trabajo con todas estas emisoras nuevas y tú vas a ser una segura de las que repescan. Es que tienes que estar ahí. Pues yo no sé si llegaron a abrir alguna de todas esas licencias. Pero muchísimos compañeros, no solo yo, sino muchísimos compañeros de todas las islas se quedaron en el paro. Tú te quedas en el paro. Yo me quedo en el paro. Y yo creo en la firme promesa de que, bueno, que una vez que eche a andar el proyecto, todo esto, pues entro a trabajar en radio. Porque es que tienes la experiencia, conoces todos los intereses, prácticamente todas las administraciones públicas. Tienes conocimientos, tienes formación. Y nada. Nada, pasa. ¿Se termina el paro? Se termina el paro. Recurres a la ayuda familiar porque tengo un niño pequeño. En ese momento tenía 9, 10 años. Tienes la ayuda familiar. Y sigues sin tener trabajo. No hay trabajo. Pasan los años, 4 años, no se ponen en marcha ninguna emisora. Todo lo contrario, empiezan a cerrar aquellas que decidieron mantenerse. Empiezan a cerrar medios de comunicación. Sí, sí, en televisiones, Canal 8, por ejemplo, que hay muchísimas televisiones que tampoco se les trató como debiera en ese reparto de licencias. Y periódicos, recuérdate por aquel entonces que teníamos la opinión, la Gaceta, creo, El Día, Diario de Aviso. Tuvimos hasta jornada. Claro, jornada. A jornada. Mucha, bueno, pues ahora el panorama ya vemos cuál es, ¿no? Bueno, te quedas sin trabajo. Me quedo sin trabajo, me quedo sin paro porque se acaba. Te quedas sin paro, te quedas sin recursos, se acaba el dinero. Se acaba la ayuda familiar porque está pautada. Entonces, lo único que te queda ya es recurrir a la PCI. ¿A la PCI? A la PCI, la Prestación Canaria de Inserción. En aquel momento, y te estoy hablando del año 2014, tal vez, 2014, había un momento en el que tú terminabas con la ayuda y empiezas con la PCI, pues pasaban tres, cuatro meses, cinco meses en los que no tienes ningún tipo de ingreso. ¿Y no tenías recursos, ayudas por parte de amigos? No, nada, nada. Cuando tú llegas ya el momento que ya pides la PCI, ya es que nada. Es que ya no hay nada que hacer. Y claro, después de tanto tiempo, tu red familiar, tu red de apoyos, tu red de amigos, llegó un momento y además que recuerda Miguel Ángel que fue una crisis económica que poca gente escapó bien porque a todos les dio donde más les dolía, o bien de una manera, o cerrar empresas, cerrar medios. O sea, muy dañina ese momento. Bueno, pues yo paso cuatro o cinco meses sin ningún tipo de ayuda. Nada. Nada. Tienes que recurrir a las ayudas sociales. O sea, ¿y fuiste a tu ayuntamiento a pedir un ayuntamiento social? Claro, claro, al ayuntamiento. ¿Tú una persona que habías estado con presidentes del gobierno, presidentes del parlamento, alcaldes, concejales, y tienes que ir a tu ayuntamiento a tocar ahí? Oiga, es que no tengo dónde caerme muerto. Claro, directamente lo que es el ayuntamiento no toca, porque yo recuerdo ahora todas esas entrevistas que yo le hacía a Leonardo Ruiz, creo que era, sé que el nombre es Leonardo, el que era el presidente de Cáritas por entonces, Leonardo Ruiz del Castillo. Y él me decía, es que mucha gente no acude por la vergüenza, y yo decía, es que vergüenza. Pero cuando ya te ves en eso, tú dices, caray, qué vergüenza. Qué vergüenza, qué vergüenza, porque tu sensación es de que has fracasado. ¿Qué has fracasado? Claro. A ti, desde que estás en la escuela, o sea, desde que entras en la red social, a ti te inculcan la competencia, el ser mejor que, el lograr objetivos, y llega un momento que tú dices, pero es que no depende de mí. Y tú te sentías fracasada. Y tú te sentías fracasada. Total. O sea, ¿y entraste en depresión? No, porque sí, no tenía tiempo para eso. O sea, yo no podía entrar en depresión, porque mi hijo dependía de mí. ¿Y qué comías en depresión? Pues entonces recurre a la... Mira, yo soy una persona manita, siempre lo he sido. Y yo, bastante artista en la cocina, siempre me ha gustado. Entonces, de lo que queda hoy, yo mañana te hago un plato. Bueno, lo que hace hoy en día, que presumen los grandes cocineros. Pues yo lo hacía, economía de guerra, pero con alegría, para que el pequeño notara que en casa faltaba. Pero bueno. ¿Pasaste hambre, Tere? No, no. Hambre no. Entre otras cosas, te lo digo, cuando dicen, las madres pasas hambre, no. A las madres se les encoge el estómago de tal manera... Que no necesitan comer. Por lo poquito que llegue, ya te alimentas. O sea, no pasas hambre porque no tienes necesidad de comer. Lo que tienes necesidad es de salir de esa realidad. De ese agujero, ¿no? Exacto. Entonces, tú vas con toda tu... Al asistente social. Y en esto quiero decir que no es algo que me pase a mí. Porque yo, mi ojo crítico de periodista, de comunicadora, me hace observar hacer un barrido cada vez que acudía a alguno de estos recursos de ayuda. Entonces, el primer paso es ir al asistente social que te toca de zona. Y te das cuenta que la primera persona que te atiende es el segurita. El señor de la seguridad. Que te trata y usted a qué viene. Entonces, tú ya dices... Tú ya a qué viene. Tierra, trágame. Claro, vienes con la vergüenza, vienes con la historia, a ver cómo escapo de esto. Vengo a lo que vengo y que nadie se entere. Porque te da vergüenza. Sí, claro, claro. Porque te sientes fracasada. Sientes que ya no... Que tus recursos, aquello que creías que dominabas, ya no te acompañan. Ya no te vale de nada porque no has conseguido un trabajo. Entonces, tienes que recurrir. Ese es el sentimiento que yo tenía en ese momento, ya te digo. Porque te hacen ser competitivo desde que eres pequeño. Y cuando no alcanzas algo, te frustras. Y cuando ya no hay frustración, ya es vergüenza. Porque es lo que te enseña la sociedad como te educa. Pues te encuentras con el señor de la seguridad que te dice, ¿y usted a qué viene? Mira, yo vengo a hablar con... Sí, pero ¿a qué? Y entonces entiendes que esa persona no te va a dar información hasta que tú no le cuentes realmente a lo que va. Que vienes porque no tiene... Claro. Entonces tú vas a decir, mire, yo vengo a solicitar, ver, se me acabó esto, ya no tengo ayuda, ya no tengo tanto. Yo vengo a solicitar ayuda. Y tú dices, ah, pues es ahí que ahora pasas información. Entonces ya ese es el primer maltrato institucional, digamos. Y ya te digo, no solo a mí. Yo pasé de eso. Pero imagínate personas que mentalmente a lo mejor no son tan fuertes o que lastran. Se derrumban. Claro, te derrumban. Y después vas al asistente social. Claro. No, después vas a información. O sea, directamente no vas a información. Directamente pasas por la puerta de la persona que está ahí, que se supone que es para mantener la seguridad, pero es el que te da el número. Vas a información. En información, mira, que yo vengo a solicitar ayuda. Otra vez a contarle la misma historia. Otra vez la misma roya. Toma un papel, pon los datos y ahora te llaman. Así. Pues ahí pones los datos. Ya entras ya a la que sería la persona que te va a atender, la asistente social. Entonces, claro, cuando ven tú tal, dice, bueno, y usted ha trabajado en los medios. Usted es periodista. Usted ha trabajado en los medios. Usted es periodista y usted está sentada aquí pidiendo... Y usted viene aquí. Claro, entonces ya entra la desconfianza. Ya. Porque yo también a lo mejor diría, bueno, está bien hacer un reportaje. Viene camuflada. Viene realmente... Entonces ya nota esa... ¿No te sentiste bien tratada? En principio no. Después ya sí. Ya después cuando ya la persona, te confías a ella, a esa persona que no conoce de nada, pero sabes que te tienes que confiar. Yo me imagino que habrás llorado muchísimo, ¿no? Lloras cuando nadie te ve. Cuando nadie te ve. Sí, como la canción, cuando nadie te ve. Pero lloras. Pero lloras, claro que lloras. Lloras porque estás derrumbada, porque se te cruzan 20 mil cosas por la cabeza. ¿Estuviste a punto de irte? De irme de... ¿De esta vida? No, porque tenía a mi hijo, pero si no hubiese tenido a mi hijo, pues posiblemente hubiese sido el paso más óptimo. Porque para qué te quedas, ¿no? Sinceramente, para qué estás. Si ves que no consigues tus objetivos, que no encuentras trabajo de nada. Porque de nada. Porque en unos sitios, porque tienes el currículo muy amplio. Y en otros sitios, pues porque no hay posibilidad. ¿Y qué te dieron en asuntos sociales? Bueno, en asuntos sociales, primero que nada, te dicen que tienes que esperar por la PCI, que dura tanto tiempo. Que dura tres meses. Sí. Y mientras tanto... Tres meses no vas a estar... Y mientras tanto, ¿qué comes durante estos tres meses? En aquel momento, te daban una ayuda que, por ser, en el caso de mi hijo y yo, eran 90 euros, pero... ¿90 euros de qué? Para alimento. ¿Al mes? Dos meses. ¿Dos meses? Cada dos meses, 90 euros. ¿45 euros al mes? Sí, pero te dan los 90 juntos y tú haces, te estoy hablando, el año 2003-2014. ¿Y tú te administras? No, tampoco. Te dan junto con esa cantidad. Primero, esa cantidad se te concede. Pero para hacerla efectiva, tú tienes que ir a las dependencias donde está el concejal de turno... Que te lo firme. Para que firme. Y entonces, tú con eso ya vas al supermercado con el que tienen ellos su convenio y ahí compras. Pero tampoco compras lo que quieres. Que por un lado está bien, porque hay personas que a lo mejor dirían... Bueno. Si no te dan una lista de los alimentos que tú puedes tener. En esa lista, por ejemplo, es algo que yo en aquel momento hablé con la asistente social. No sé si lo habrán arreglado, creo que no, porque he escuchado a algunas personas que se siguen quejando de lo mismo. En esa lista te entra fruta. Yo, por ejemplo, lo pedí en el verano porque me coincidió con la época de verano, que hay muchísimas frutas. Pero en la lista solo me permitían comprar manzanas, naranjas y peras. Así. Entonces, claro, cada una de esas frutas, el kilo estaba por encima de los dos euros. Sin embargo, estaba, recuerdo perfectamente, la sandía, que por ser la época estival, pues estaba creo que era 40 céntimos. Pero no podías comprar sandía. No podías comprar sandía. Bueno, llegabas a la charcutería y tú dices, bueno, para mí no, pero al niño, ¿no? Tú sabes que a los niños les gusta más, a lo mejor, un salchichón. No, jamón y queso. Sol. Y tampoco jamón y queso del que quieras, sino el que está de oferta en ese momento en el de la marca del supermercado. Lo compras. Pero vas apuntando, ¿no?, en tu mente crítica de periodista y decir, pero bueno, esto es otro tipo de maltrato. Porque ya la persona que viene con el papelito en la mano, porque cuando ya lo sabes, te fijas y ves a muchas familias con el papelito en la mano. Y no es la lista de la compra, es la lista de lo que pueden comprar. De lo que puedes comprar, que no es todo. No, no. Y después galletas. Ahí con las galletas tengo una anécdota que ahora lo miro como anécdota y me río con mi hijo cuando nos acordamos. Pero mi hijo no es de colosina, nunca ha sido un niño de colosina ni galletas tampoco. Pero pasamos por la estantería de las galletas y a él se le antojaron un paquete de galletas pequeño que valdría 30 céntimos. Y no podías comprársela. Entonces, yo lo cogí porque las que decía el papelito que podía comprar eran las clásicas, las marías, las tostadetas, que a mi hijo no le gustaba. Y eran mucho más caras que aquellas. Entonces, yo lo cogí y digo, bueno, como está por debajo del precio, no creo que haya problema. Yo en ese momento no tenía ni un céntimo, ¿eh, Miguel? Ni nada. Nada. Económicamente, nada. Pasas la compra, compras lo que puedes, lo que te hizo, hasta que llegas al tope. Entonces, al pasar la compra, claro, ya la cajera desde el momento que le das el papel, hay algunas que son consideradas, la mayoría, y te tratan bien, ¿no? Incluso disimulan, que no se nota. Pero hay otras que no, que son puntillosas y de te machaco. ¿Pero y por qué? Pues no sé, porque hay gente para todo. O sea, que te machacan, o sea, estás mal y te manchacan también en la caja. Claro, es ese complejillo de, te digo, muy pocas personas, muy pocas. Y es que te machacan. A lo mejor una entre mis... Ese momento es la anécdota, ¿no? Pasas la compra con la vergüenza, porque sabes que es con el papel. Avergüenzado total. Claro, el papel, toda la historia, la gente que está detrás en la cola, que te conoce y... Y cuando llega el paquete de las galletas del niño, te digo un paquete de así, 30 céntimos, no valía más. Yo le digo, estas no las puedes llevar. Para, imagínate la cara de mi hijo, que se sentía en ese momento culpable por haber cogido un paquete de galletas que no entendía por qué no podían llevar. Estas no las puedes llevar, tienes que coger la de los pobres. ¿La de los pobres? Ahí. Ahí yo dije, tierra, trágame. Aquí ya me quedo. Es que no quiero ni la compra, es que me voy. Me voy corriendo, no quiero saber nada. Pero como tienes que comerte, tragas el orgullo. Y quitas las galletas. Dices, vale. Le das el papelito, se cobra ahí la señora que estaba detrás. Me dice, no, mi niña, espérate. Entonces, coge ella del monedero, sacó los 30 céntimos y le dio el paquete. Entonces, ahí tú dices, pero ¿por qué la gente es tan mala? Entonces, ahora yo miro y digo, muchísima gente, esto de la pandemia, los ERTE, la gente que no supera el ERTE y se va directamente al paro. Los bancos de alimentos que se vacían. Hay determinados grupos políticos que están en contra del banco de alimentos y que quieren que las ayudas pasen por los ayuntamientos. Entonces, Miguel, que tengan en cuenta esto porque no siempre en los ayuntamientos se acierta. No siempre los técnicos que están distribuyendo saben lo que es pasar por esta... ¿Tuviste que ir a buscar comida a los bancos de alimentos? No, al banco de alimentos no. La verdad es que no, que yo me las arreglaba con lo de la ayuda. Y en una ocasión, si es verdad, que unas personas que conocía, unos amigos... Ah, me estoy acordando de otra cosa. Unos amigos hicieron una compra y sin saber nada, mira, que sé que al niño le gusta esto, te lo traigo. Lo que me acordaba es de decir, bueno, esta red, hay una red que se mueve de personas que lo necesitan. Y hay personas que son consecuentes en los supermercados. Entonces, decirme, mandarme una amiga un mensaje. Mira, Tere, que en el supermercado van a sacar no sé cuántos kilos de papas, pero en lugar de tirarlos al contenedor, los van a poner al lado, por si quieres ir. Evidentemente, no fui, ¿no? Fui a ver qué pasaba, ¿no? Porque eso había que contarlo, es que eso no puede ser. Y ver gente... O sea, ¿cómo en el supermercado tiraba la comida al contenedor? ¿Iba la gente con necesidad a los contenedores a buscarla? A los contenedores no, porque eran trabajadores del supermercado consecuentes, te digo, y que conocían eso. Y entonces mandaban el mensaje y lo ponían al lado, retirado, para no pisar esa dignidad, ¿no? Es producto que está bueno, producto que está ahí, pero por la razón que sea, pues no se puede poner a la venta. Entonces, esas personas, esos trabajadores, lo ponían retirado, un metro, dos metros, y entonces la gente iba, pero gente con niños, familias, ¿eh? No lo que vemos a veces en la foto de personas de la calle levantar, ¿no? No, gente con familia. Pues así están las cosas. Y desgraciadamente así lo estoy volviendo a ver. No lo estoy viviendo, afortunadamente. Ahora puedo decir que estoy bien. Pero sí que he pasado... Lo pasaste mal, ¿no? Lo pasé muy mal, horrible. Pero agradezco, Miguel, casi, haber tenido esa experiencia, porque eso me ha permitido ahora tratar con todo el respeto que se merece a cualquier persona que te tienda la mano para pedirte algo. Muchas veces nos atrevemos a juzgar a la gente, que trabaje. Es que a lo mejor no hay trabajo. Es que a lo mejor está ahí porque ha decidido venir a pedir a la puerta del supermercado en lugar de a lo mejor entregarse a la prostitución o entregarse a robar. Yo he visto gente entrar a un supermercado, eso lo viví yo hace poco, en un supermercado que está frente al corte inglés, en Santa Cruz, entrar un chico, coger un pan, un simple pan, de estos 20 céntimos o 30 céntimos, y una bandeja de jamón que costaría un euro cuarenta y cinco, más o menos. Y lo estaba mirando y estaba nervioso. Colocarse iba, estaba delante de mí. O sea, que me coloqué detrás, adredes, ¿no? Esto que te llama la curiosidad, ¿no? Porque lo ves venir, porque lo sabes que es así. Y de repente pasar corriendo y llegar a la puerta y decir, pero lo llevo porque tengo hambre, gritando. Y salí con eso. Así están las cosas. Tremendo, ¿eh? Así están las cosas. Lo que no se puede... O sea, yo ahora me pongo delante de un político a entrevistarlo, me empieza a hablar, me dice, hombre, y tal. Y de dentro te dan ganas de decirle, pero mira, actúa. Actúa. Actúa de verdad, porque desde un despacho... ¿Es indigno cómo se trata a toda esta gente? Indigno. A ver, es que no te puedo decir que sí, en realidad. Yo he tenido la experiencia de trabajar en ayuntamiento, tú lo sabes, en el ayuntamiento de Candelaria, y yo estaba allí de prensa, ¿no? Veía gente que se acercaba y se les trataba muy bien, con mucha dignidad, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Pero no hablo del trato, yo hablo del proceso. O sea, es una persona que pierde el trabajo, tiene unos años de paro... Hombre, si te digo que nada más entrar... Y después entra en un proceso que es infinitamente complejo. Claro, si te digo. En el cual hay unos tiempos que son larguísimos y donde esa persona tiene que comer todos los días y tiene que beber agua por lo menos todos los días. Entonces, en ese proceso es un proceso desesperante, ¿no? Claro, ya te digo. Yo no sé si todavía en los recursos de atención social, en las dependencias de los ayuntamientos, sigues siendo el primer que te recibe el seguridad, el que te pregunta. Pero tú te cuentas, tú eres una persona formada. O sea, es una persona que estás rodeado con presidentes de gobierno, de cabildo, con alcaldes, y de repente te ves en la cola de la asistencia social. Y esa es otra, Miguel, te ves ahí. Y desde los medios, antes de yo pasar ese proceso, yo veía normal que la gente estuviera en la cola pidiendo alimento. Es que lo veían, ¿no? Esa foto. Ahora cuando yo veo esas cámaras que hacen ese barrido en la cola y sacan mujeres, hombres, niños... Niños, familia. Claro, digo, que machaque, ¿no? Porque a lo mejor esa persona iba a escondidas como iba yo. Y sin embargo, tú la estás exponiendo públicamente sin pararte a pensar en su dignidad como persona. O sea, desde el reino de los medios de comunicación nos creemos que todo es válido. Y que se puede tratar a todo el mundo como si fuera un objeto, como si nos perteneciera a esa imagen. Y entonces basta pasar por ahí, por ese tubo, por esa tubería, digamos, de decir, qué vergüenza, que me voy escondiendo. Que yo fui con el papelito para que me lo firmara a recogerlo, ya estaba firmado. La concejala de turno. Y escuché la voz de la concejala en aquel momento, Flora Marrero, que la había entrevistado hacía un mes, y yo salí de allí corriendo, escondiéndome, de la vergüenza. Entonces, tú dices, oye, por toda esa gente que está ahora mismo en esas colas, acudiendo a tocar en la puerta del ayuntamiento, que es la primera a la que se acude, que piensen que son personas. Y que para pasar de un lado al otro, no hace falta grande. Porque ya te digo, yo me vi en el otro. Es un paso. A veces ni un paso. Es que a veces te empuja la sociedad y caes y dices, ¿y ahora aquí qué hago? Pero es que estás ahí. Bueno, ¿cómo te encuentras ahora? Yo ahora perfectamente. Qué importante es contar estas cosas. Sí, yo hasta ahora, Miguel, te digo que es la primera vez. ¿La primera vez que lo cuentas? La primera vez que públicamente. ¿Te da vergüenza? ¿Te da vergüenza? No, no era vergüenza. Era el sentimiento de fracaso, de frustración, de... ¿Y si vuelvo a caer? Pero mañana puedo caer yo, ¿eh? Esa inseguridad, claro. Pero yo espero que con esto algunas personas entiendan que no es tan complicado verte en el otro lado y que trates a los demás como te gustaría que te tratara. Bueno. Este es el testimonio de una gran periodista canaria, Tere Coello, que ha estado en el otro lado de la noticia. Nosotros contándola y ella ha estado dentro de la noticia que es complicada de... Más que de contar, de vivir. Tere, te deseamos todo lo mejor. Que haya sido... ¿Vas a escribir un libro sobre ello? Bueno, sobre ello no tengo en marcha, porque lo estoy escribiendo, la verdad. Un libro sobre... Bueno, te lo digo. Una de las primeras figuras del feminismo que unió Barcelona y Tenerife. Bueno, ahí lo dejamos. Del siglo XVIII, ¿eh? Bueno, Tere Coello, te agradecemos que por primera vez cuentes tu historia aquí en Mírame Canaria. Y además que lo cuentes con tanta normalidad y que le demos normalidad para que nuestros dirigentes sepan lo complicado que es estar en el otro lado. Porque es la dignidad. Uno pierde hasta la dignidad, ¿no? Sí, la pierde. La pierde, la esconde, la tapas, porque la dignidad no sirve cuando tienes hambre. No te lo puedes plantear. Pero está ahí, ¿no? Me dicen, de acá, aquí estoy yo, mira a ver qué vas a hacer, ¿eh? Que la vida es larga, a ver dónde te metes, que después te van a estar señalando ese run-run de la sociedad, ¿no? Que te inculcan de... Ay, no lo hagas eso, no lo digas nunca, ¿no? Que no te vean, que no sepan lo mal que lo estás pasando, porque si no te hunden más. Tereco Ello, gracias y me alegro que estés muy bien. Pues sí, la verdad que sí. Gracias por invitarme. Bueno, hacemos una pequeña pausa publicitaria que es fundamental en esta, que es la única televisión privada de Canarias y volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!